Y bueno, Alfredo Olivas regresa mejor que nunca con más música. Su nueva producción discográfica, que por cierto la semana pasada, debutó en el segundo lugar de los Top Latin Albums de Billboard. Vámonos a Los Ángeles con Jessica Carrillo, quien lo desafió jugando boliche. Para festejar el éxito de su último disco, Privilegio, Alfredo Olivas hizo un espacio en su apretada agenda y me lo llevé a jugar boliche. El álbum, además de estar en segundo lugar en los charts de Billboard, marca toda su esencia, o sea, los corridos, como en su primer sencillo Mi Porvenir. No los puedo dejar de lado, definitivamente. Más acá en la Unión Americana salimos con corrido, un corrido que nos están apoyando bastante bien. Calentando, no la garganta, sino el brazo, el cantante nos confesó que este deporte es uno de sus pasatiempos favoritos. Ya tenemos tiempo que no lo practicamos, entonces por eso estoy así, porque sé lo que duele al otro día el brazo. Voy a tener que tirar medio mal, ¿no?, para no... Porque vamos a jugar competencias, entonces... Y como todo un experto con los zapatos bien puestos y bola en mano, estamos listos para la competencia. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Falta práctica, falta práctica. Ajá, pretextos. Bueno, mientras según él le hacía falta practicar más, yo seguía derribando pinos, pero finalmente esa famosa curva tuvo su efecto. Ahora sí, directo. ¿Vieron esa? ¿Vieron esa? Y fue ahí donde descubrimos su gran secreto. A mí me dicen Pedro Picapiedra, pero no sé por qué será. A final de cuentas, con el resultado a mi favor, Alfredo, como buen caballero y mal perdedor, terminó dando la excusa de siempre. Yo desde un inicio lo dije que me iba a dejar por tratarse de una dama. Yo digo que mejor sigas cantando tus corridas que tan bonitos te quedan y te salen, ¿eh? No, hombre, gracias. Zapatero a tus zapatos, ¿verdad?